... Estoicamente aguantamos la campaña mundial. Estoicamente aguantamos la violencia terrorista y criminal. Y aquí estamos, un país en paz, ejerciendo su derecho al voto. Yo invito a todos los venezolanos con amor, en familia, en este histórico día 30 de julio, con su constitución en la mano, con su fuerza en la mano, ir durante todo este día a decir la constituyente se va. En Venezuela mandamos los venezolanos. Así de sencillo. Fui el primer votante del país.